Excelsa ahuevada del diputado William Soriano a Claudita Ortiz durante comisión. La diputada que vota en contra de todo quedó hasta con los ojos virados de tremenda pelada de cara. Además, esta ha sido la semana de las ahuevadas en la casa del pueblo. El diputado Elton John, mejor conocido como Cristian Guevara, llamó ripio a los gorgojos de la esquina. Y el diputado Rodrigo Ayala también le dio su respectiva achicada a la diputada Dina Argueta durante la plenaria. Ese pencazo sonó hasta la Patagonia. Pobre cosita fea. Y en los golazos y nuegadasos de esta semana con Don Prudencio, aprueban reformas al código penal para sancionar a los puercos que tiraban basura en la calle. Por supuesto, los chucos de la oposición votaron en contra. Ni me sorprende. Y en los nuegadasos de la semana no podía faltar la licenciada Marlene Funes, que como siempre se la prolongó. No tienes otro lugar donde decir estupideces. No, hoy no. Y otro que resbaló fue el alcalde de Santa Tecla, Henry Flores. ¿Qué te pasó? Recuerden que en los nuegadasos de Don Prudencio, el que no cae, resbala. Soy José Valladares, el segundo presentador más guapo y carismático de todo el Salvador, después de mi abuelito Don Prudencio. Y esto es una nueva edición de tu noticiero favorito, el noticiero más pencón de todos. El noticiero de esta tira política más gustado por toda la familia salvadoreña. ¿Cuál otro? Es un avio político 2.0. ¡Comenzamos! Durante la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, el diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, le dio una trapeada a la diputada de Vamos, Claudita Ortiz, del Perpetuo Socorro. Quien, según ella, su labor ha sido proteger el dinero de los salvadoreños. Sí, ajá, ¿cómo no? ¡Ay, ajá! Pues esta diputada opositora que vota en contra de todo, como es típico en ella, estaba oponiéndose a todo lo que decían los funcionarios del gobierno en la mesa. En este caso, se pronunció en contra del trabajo de la Dirección de Obras Municipales, DOM. La dirección que sustituyó al FODES para los proyectos de desarrollo local. Pues Claudita no solamente se cree diputada y quería ser presidenta, sino que aquí se cree la fiscal. Igual que la Cristinita Cornejo, que no sé qué se hizo. Pues estaba en la comisión arremetiendo contra el trabajo de la DOM, pero no contaba con la astucia del diputado William Soriano que le dio la vuelta a la moneda. Y le dijo que cómo podía estar criticando a la DOM si ella jamás había hecho ningún tipo de trabajo territorial como para venir a llevársela de fiscal. ¡Vaya babosada! En pocas palabras, William le dijo a la Claudita, el que no hace nada, que deje de joder. Señor director, bienvenido sea esa comisión. Yo sí comprendo el trabajo que están realizando, pero quisiera preguntarle también a la colega que está invitada. ¿Usted votó por la Dirección de Obras Municipales? ¿Votó para darle fondos a la comisión, a la Dirección de Obras Municipales? No. Usted le negó proyectos a los salvadoreños. Usted tajantemente y rotundamente le dijo no queremos que hagan calles, puentes, escuelas, unidades de salud en todos los municipios de El Salvador. Con todo el respeto que se merece, diputada. El mejor portal de transparencia es salir al territorio. Es ver las obras. Vamos a la unión si usted gusta. Yo le puedo llevar a por lo menos 30 proyectos que ha realizado la Dirección de Obras Municipales. A eso le dijo no usted, diputada, cuando votó en contra de la Dirección de Obras Municipales. Por eso nosotros les invitamos siempre a trabajar por los salvadoreños. Podemos venir a cuestionar a los funcionarios y es nuestro deber. ¿Pero qué estamos haciendo también los demás para poder contribuir a que esto cambie? ¿Cuántas calles ha gestionado usted con las diferentes instituciones? Tienen tres instituciones. Pero si no van al territorio no van a poder conocer lo que la gente necesita. Esa es la diferencia. Nosotros nos hemos acercado, hemos insistido a las autoridades prioricen esto, prioricen aquello. Ellos son los que toman la última palabra, pero nosotros recogemos insumos cuando vamos al territorio y se los entregamos. ¿Cuántas veces le ha entregado insumos usted a la Comisión, a la Dirección de Obras Municipales? Ninguna. Primero, porque no votó por ellos para su creación. Segundo, porque no votó para darle fondos. Es bien fácil venir a cuestionarlos cuando no se conoce el trabajo que están realizando. Y es válido. Tiene su derecho. Pero tenemos que tener la responsabilidad de ir a constatar en el territorio lo que están haciendo. Solo yo, en el Departamento de la Unión, he contabilizado más de 30 proyectos. ¡Qué miedo de señora! ¡Qué maquiavélica! ¡Qué enferma está! ¡Vaya babosada! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Más masa, Periquita! Es que, como todos sabemos, la Claudita es buena actriz y solo es diputada de escritorio y de irse a tomar cafecito a los hoteles con los degatomeados. Es de las diputadas que cree que criticando, que oponiéndose a todo, que votando en contra de todo, están haciendo algo bueno por la población. Esta es de la vieja escuela de los diputados que creen que su única tarea es llegar a la plenaria, si es que llegan, pues. O a las comisiones, a hablar caca y a criticar. Y con hablar caca y con criticar, no se solucionan los problemas de la población. Eso no es trabajo legislativo. Eso es verborrea, palabrería. Eso es querer ser protagonista, puro bla, bla, bla. Quedérsela llevar de la reina, del avispero, como siempre. Pero con gastar saliva, hija, no se arreglan los problemas de las comunidades. Tus críticas no cuentan cuando allá afuera no haces nada. Lo único que hace es andar en entrevistas, hablar paja, andar en eventos en los hoteles prometiéndole a la gente hasta la magnífica, o salir a marchar para hacer el espectáculo. Pero no, Claudita. Esa actitud rancia de oponerse a todo por oponerse, para según vos verte lista, y para que te aplaudan los de la UCA, y para que te aplaudan todos los antinayip de Twitter, no aporta nada al país. Así que, aplausos a William Soriano, porque en pocas palabras, te dijo la verdad. Mucho ruido y pocas nueces. De nada sirve que hables tanto, Claudita, si no salís de tu burbuja. De nada sirve tanta cantaleta si no ayudas a nadie, hija. Hechos, no palabras. Pero como era de esperarse, ¿qué cree? La Claudita se hizo la víctima, y dijo que Soriano la había atacado, pero que ella no se iba a quedar callada, y que mejor se acostumbraran a sus preguntas incómodas. Creo que es evidente que mi presencia en esta comisión está incomodando a algunos diputados, porque ya veo que hay algunos ataques ante algunas preguntas legítimas y necesarias en la discusión del presupuesto. Pero si la presencia de esta diputada le incomoda, mi recomendación es que se acostumbre. Y creo que también es fácil asumir que no nos importan los datos, que no nos importa la ejecución presupuestaria cuando el dinero no es nuestro. Ustedes no están cuidando el dinero de la gente. Aquí estamos cuidando el dinero de la gente haciendo las preguntas que corresponden. Así que creo que, más allá de hacer discursos propagandísticos o ataques personales, mejor concentrémonos en hacer las preguntas adecuadas que nos permitan tomar una decisión responsable. Oíganla, dice que ella está cuidando el dinero de los salvadoreños. Hágame usted el favor. Y como siempre, haciéndose la víctima. Si yo no vi a William Soriano atacándola personalmente en ningún momento. Pero ella ya estaba ofendida, como siempre. Indignada. La que le dice sopilote a los otros ahora estaba ofendida. Solo porque le dijeron la verdad, que solo soboca. Como siempre, estas diputadas de la esquina usando la carta de que son mujeres para que no se les pueda decir nada. Pero ellas pueden ofender de lo lindo. Mire, esta semana propusieron crear el comité de ética parlamentaria y ¿qué cree? La Claudita se opuso. Publicó en Twitter que ella no está de acuerdo con ese comité porque muchos la insultan, porque le faltan el respeto, porque le hacen chistes, porque muchos la atacan y que eso no es justo. Ah, pero ella sí puede decirle sopilotes a los otros. Pero a ellas no se les puede decir nada. A ver qué bonito. A saber qué corona cree que tienen esta señora. Hasta el rey Carlos tiene el corona y le tiran huevos. Que entiendan, señora, se les critica por ineptas, no por otra cosa, porque no hacen su trabajo como debe de ser, porque solo son verborrea y no hechos. Eso les dijo William Soriano, así que dejen atrás esa victimización y la misma cantaleta de siempre de estarse haciendo las ofendidas porque ella aburre y por eso se ganan tremendas aguevadas públicas. Aplausos por favor a William. Aplausos por favor. Y hablando de achicadas épicas, esta de William Soriano a la claudita no fue la única de la semana. Agárrese que viene más. Durante la plenaria hubo otras peladas de cara que dejaron a los gorgojos de la esquina con ganas de esconder la cabeza como que fueran avestruz. Pues se aprobó con 65 votos a favor, 13 en contra y 13 abstenciones. Obviamente esos en contra y abstenciones fueron de los residuos de la esquina. Las reformas al código penal que tipifican como delito tirar basura en las calles. Aplausos por favor. Aplausos por favor. En este siguiente clip el diputado Rodrigo Ayala explica cuáles son las sanciones, multas y penas que se impondrán a personas o empresas que de ahora en adelante sigan tirando basura en las calles, en los ríos, en las quebradas, en las playas. Estas cochinadas ya no van a quedar en la impunidad. Aplausos por favor. Ya era hora de castigar a la gente chuca que no entiende a ver si con estas sanciones a los bolsillos aprenden a respetar el medio ambiente. Este día hemos reformado la ley de medio ambiente y el código penal para ponerle fin de una vez por todas a la disposición indebida de basura en todos los niveles. Si una persona arroja menos de dos libras de basura en lugares públicos como calles, playas, bosques, parques, etcétera, incurrirá en una falta administrativa en la ley de medio ambiente y la policía estará facultada para darle una esquela de 20 dólares que tendrá que pagar. Si se cancela en los primeros 10 días, la multa será de un 50% menos, es decir, 10 dólares. Y si no se cancela, cada mes en los primeros 6 meses su valor aumentará un 50%. Y de los 6 meses a un año, incrementará un 75% cada mes. En el caso de llegar a un año sin cancelar, se procederá a un cobro judicial. Y para los casos en que la disposición indebida de basura sea mayor a 2 libras, existirá ahora un nuevo delito en el código penal. Y se le multará a la persona con 1,500 dólares y de 1 a 3 años en prisión, que podrá ser sustituido por trabajo de utilidad pública limpiando nuestro país. Y se tendrá el mismo esquema de pago. Si en los primeros 10 días hábiles se cancela la multa, tendrá una reducción del 50% y en los meses posteriores también los incrementos correspondientes. Y si las más de 2 libras se arrojaran desde un vehículo, se le suspenderá por 6 meses la licencia al conductor. También existirá un agravante para las empresas o las personas jurídicas. Cuando se ponga en grave peligro la vida de las personas, vertiendo químicos, contaminando los mantos acuíferos, que después desemboquen en enfermedades graves para la gente, la pena no será menor a 25,000 dólares y podría ser más dependiendo el daño y podrá haber cierre temporal o permanente de la empresa dependiendo la gravedad. Seguiremos legislando para el país que todos merecemos. Pues como era de esperarse lo de la esquina, Marena, el frente moribundo Martín, vamos, nuestro tiempo, mejor dicho Boy y Arenita deslactosada, votaron en contra. ¿Por qué? Porque son diputados corporativos cuyos financistas han sido empresarios que han tirado desechos tóxicos donde les ha roncado la gana durante todos estos años. Por eso se opusieron a estas reformas, porque tocaba el bolsillo de sus financistas. Y ahí estuvieron como una hora Arena, los del frente, la Claudita, tratando de justificar por qué no había que aprobar estas reformas. Pasaron como una hora hablando caca como siempre en la plenaria, oponiéndose, defendiendo a sus financistas, disfrazándole de que les interesaba el pueblo, mentira. Entonces vino el diputado Cristian Guevara y se encachimbó después de oír tanta caca. Les dijo que solo relinchando pasaban, él les dijo que solo relinchando pasaban, y les terminó diciendo ripio a los gorgojos de la esquina. Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Quiero hacer una participación bien breve para en un minuto demostrarlo hipócritas que son esta gente de la esquina. En la otra esquina donde está mi compañero César Ávila se sentaba una señora que venía con un megáfono y defendía cuando en los ríos se llenaban de melaza. Se acuerda, iba a entrevista a decir que la melaza era vitaminada. Esta gente que ha pasado relinchando media hora no lo ha hecho para los salvadoreños sino para seguir manteniendo y defendiendo a esos malos empresarios que contaminan porque esa es su verdadera defensa. De eso están preocupados de que esos malos empresarios porque siguen siendo diputados corporativos de algunas empresas que todavía siguen engañando que tienen alguna influencia y quieren defender esa cultura de que sigan contaminando nuestro país. Señores, si ustedes mantienen ripio y basura en sus partidos es su problema pero en la casa de los salvadoreños la vamos a mantener limpia desde ahora. Gracias, presidente. Aplausos, por favor. Entonces, después de esta senda huevada viene la diputada Dina Argueta indignadísima porque les habían dicho ripio que ellos no eran ripio que los ripio eran los de nuevas ideas y comenzó a hablar paja de que el Ministerio de Medio Ambiente no podía sancionar porque la sala lo prohíbe. Oíganla. El ripio se ha ido a nuevas ideas. Ahí está el ripio, ahí está el reciclaje. Y es que el Ministerio de Medio Ambiente todavía no puede sancionar porque hay una sentencia de la sala. ¡Ay, qué pereza! Entonces viene el diputado Rodrigo Ayala a darle cátedra a estos de la esquina porque fue el quien propuso esas reformas quien las ha estudiado quien las ha trabajado que verdaderamente ha trabajado en estas reformas no como los de la esquina que solo critican y no hacen nada y solo son trompas ni se saben las reformas realmente pero ahí tienen el hocico hablando y hablando y criticando. Pues Rodrigo Ayala se encachimbó y con justa razón porque estos ni siquiera han leído el papel pero son buenos para verborrear como diría Christian Guevara para relinchar. Entonces se ganará un tremendo aguevadón de parte de Rodrigo Ayala a todos los dos gorgojos habladores. Muchas gracias presidente solo para aclararle algo al pueblo salvadoreño nuevamente no estamos hablando del Ministerio de Medio Ambiente es decir que si hablamos si puede sancionar o no ese es otro tema estamos hablando de código penal ahorita y al llegar en su momento pues vamos a hablar de eso que por supuesto que hay un tema importante con la inconstitucionalidad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a hablar a continuación en el próximo dictamen pero no es este así que ese argumento pues realmente está fuera de lugar como los otros y solo un comentario pequeño en la Comisión de Medio Ambiente llegaba una magistrada porque hicimos una discusión bastante amplia y nos decía mire no hablen de basura porque la verdad es que esa palabra ya no se utiliza yo creo que aquí se ha utilizado se ha querido utilizar también para faltar respeto se decía que en Nuevas Ideas hay basura sino que decía ocupe la palabra residuo y los residuos aquí ya sabemos donde están muchas gracias presidente aplausos por favor vaya babosada aplausos por favor no me paro porque ando en shorts pero así se callan a estos habladores que ni siquiera estudian las leyes pero son solo hocicos llegan a las comisiones solo a hacer bultos y a la plenaria hacer el show cuando no han leído nada queriéndose lucir diciendo que son los defensores del pueblo que les crea su nana diciendo que ellos quieren proteger el dinero de la población hágame usted el favor pero son buenísimos para armarse uno de sus discursos mamotretos que los escribe Paolo Lurzo el Chema Tojeira quizás para tratar de confundirnos al pueblo hágame usted el favor si estos nunca han defendido al pueblo salen en defensa del FODES no porque les interesen las obras municipales eso es mentira si no nos hubieran hueveado el FODES durante todos esos años la Claudita tratando de justificar por qué no votaba por esa ley porque recuerden que ella siempre voté en contra y pone unos tweets voté en contra y justificándose como que nos importara y con una cara así como de de póster de telenovela de Televisa voté en contra pues aunque les duela mire se ha visto que la gente no entiende yo sé que hay que hacer un trabajo más de concientización pero se sabe que en El Salvador la gente sin leyes estrictas no entiende y no aprende así ha sido con el régimen de excepción así que no vengan con mentiras que están defendiendo porque les importa la población que las multas muy caras dicen que es muy severo meter los presos mentiras están defendiendo los intereses de los empresarios que los patrocinan que ya saben van a pagar multas hasta de 25 mil dólares o les van a cerrar las empresitas si no se comportan los empresarios se han ahorrado un montón de pisto y han botado los desechos tóxicos hasta de la San Jack si no sé qué cosas en los ríos y en las quebradas y nadie les pagó el carro pues ya llegaron sus papás y me alegra y los del FMLE de la Lina Arqueta y la Nabel Bellosa hablando de defender el medio ambiente y qué hicieron ellos todos estos años con tal de acabar con esta acumulación de basura que trae tantos problemas y tantas enfermedades nada y entonces con qué cara critican digo yo que son sinvergüenzas como diría Dago cállense cállense es que de verdad da ganas de poquito es lo que le dijeron William Soriano Rodrigo Ayala y Cristian Guevara que a veces sí se la prolongan vayan a ver si ya puso la tunca mejor como son tuncos y hablando de tuncos y puercos esta semana simultáneamente en diferentes entrevistas los líderes gorgojos de Marena el frente y el viejo carabolo de Ronald Umaña confirmaron otra vez que la oposición irá en coalición con un solo candidato para tratar de ganarle a Nayib Bukele en el 2024 el primero en confirmarlo fue otra vez Ronald Milmañas quien también dijo que Marena y el FMLN están acabados por lo menos una verdad dijo este viejo mira los partidos viejos están acabados Jarena y el frente acabados los nuevos son pequeños todavía les digo yo que son pequeños porque son nuevos ¿verdad? porque si fueran enanos pues ya no podrían crecer por eso digo pequeños pero si te darás cuenta la fuerza política de este país está en la sociedad civil de ahí tiene que salir la candidatura próxima de la sociedad civil y todos los partidos estos viejos y los nuevos tienen que ir y empujar esa candidatura una única fórmula presidencial para ganar en el 2024 y poder salvar este país porque eso es lo que hay que hacer montar un gobierno de salvación nacional algunos creen que no ha nacido la persona que se le va a poner a la par a la gente no es cierto no es cierto no Julio no si así decían antes que aquí no había oposición que no es el que no los mismos del gobierno hacían propaganda de eso y hoy si viven hablando mal de la oposición y la oposición aquí que no es el que no ya le ganamos ya le ganamos oigan como habla este viejo como que estuviera bolo chupando en el babalú usted ordinario el maestro y dice que quiere ser presidente y dice que él está seguro que ya ganaron ya ganaron que alguien les diga que los despierten pues el otro viejo salivoso de Eugenio Chicas también confirmó este plan de coalición de ARENA y el FMLN se consumó el matrimonio para el 2024 debe el FMLN presentar candidatura presidencial en el 2024 en mi criterio y es mi criterio personal a mí me parece que ni el FMLN que es mi partido ni ARENA deberían de presentar candidatura presidencial en el 2024 ninguno de los dos ¿por qué razón? ellos ellos creo que se deben de concentrar se deben de concentrar en la batalla legislativa y en la batalla municipalista y ceder el espacio a una candidatura de unidad nacional desde la sociedad civil montada en un pequeño partido o sea donde un partido pequeño partido político ceda su espacio para poder llevar una candidatura única de una oposición unida que compita echa la cheta hijo te vas a tragantar de acuerdo de hablar de tanta babosada se va a tragantar el maestro y el que también confirmó esta alianza de la oposición fue el mismísimo Gauti Hassad el presidente del cohena yo creo que es muy importante ahorita empezar a construir al menos nosotros como arena empezar a construir una alianza con otros partidos políticos con movimientos de la sociedad civil porque a lo que nos estamos enfrentando no es a un partido político no es al presidente no es ante la bancada nos estamos enfrentando a una forma de vivir si seguimos viviendo en libertad o si queremos vivir en libertad si queremos vivir en transparencia o si queremos seguir viviendo como lo hemos hecho en estos últimos tres años y más aún en este último año que corrupción oscuridad entonces hay que hay que ver eso es lo primero que hay que demostrar sinvergüenza oigan a este diciendo que arena nos va a llevar a la libertad y a la transparencia que no tenemos con este gobierno hágame usted el favor es que le repito son sinvergüenza los hijos de fruta como diría la Claudita pero bueno ya está escrito ya lo confirmaron estos tres hijos feos que la oposición llevará un solo candidato presidencial arena el FMLN vamos a ir nuestro tiempo y el partido país tratarán de ganarle a Nayib tal vez consiguen un 5% como diría aquel señor pero si llevamos un solo candidato una única fórmula hace el 5% andas valiendo verga ¿quién será ese candidato que lanzará a la oposición? de la sociedad civil será Lord Voldemort Simán será el mismísimo Ronald Milmañas va a estar difícil porque dicen que Ronald Milmañas quiere ser el candidato y este viejo es loco y peleonero miren ya lo dijo que él va a ser el candidato no le tengo miedo a ninguna candidatura en este país ¿ha interesado en participar? yo voy a participar en esta elección por supuesto si yo quiero ganar en el 2024 vaya no se diga más ya tenemos el candidato de la oposición no fue la Claudita va a ser Ronald Milmañas contra Nayib Bukele ¿ustedes cómo creen que caen estas votaciones? reñidas hagan sus apuestas ¿a quién le van? ¿quién cree que saque más votos? ¿tendrá Milmañas posibilidades de ganarle a Nayib? vaya usted a saber yo creo que sacan más votos y a todos a los que han estado pendientes y le han dado seguimiento a la demanda que interpuse contra Beltrán Bonilla por difamación quiero contarles las últimas noticias el juez decidió anular la demanda a pesar que ahí están las pruebas y que son contundentes y todos ustedes la pudieron ver ya sabemos cómo funciona todavía desgraciadamente el sistema de justicia en El Salvador a pesar de las depuraciones que ha hecho este gobierno falta mucho por hacer todavía hay mucha corrupción tramafases y jugadas sucias en él pero me siento satisfecho de haber dado la lucha contra este tipo de personas y contra su abogado defensor contra esta gente alacranas pero vamos a presentar la respectiva apelación pero como les repito me siento satisfecho de haber dado la lucha en contra de un sistema corrupto y todavía con un juego y con mucha gente tremendamente sucia y sin escrúpulos y si no podemos hacer justicia hoy pues el karma se encargará de cobrarlas gracias a los que han estado pendientes de este caso que lleva más de dos años por la ineptitud del sistema también y gracias por su apoyo por sus comentarios por sus palabras por apoyarme por impulsarme a realizar esta demanda y por siempre tener su respaldo en mi trabajo y en todo lo que emprendo siempre vale la pena alzar la voz hacer valer nuestros derechos sentar precedente y exponer a esta gente a la crana ante la población puede que se haya perdido una batalla pero no la guerra bienvenidos a los golazos y nuegadasos del mero mero viejo castroso que diga el mero mero viejo sabroso don prudencio el rey de la farándula política yo sé bien que estoy afuera pero el día en que yo me muera sé que tendrán que llorar gallito feliz feliz me llaman a mí pelo en pecho barba de leñador voz de espartano las señoras me piden selfie en el super ya estoy viejo pero todavía bailo la de la gasolina como da de yankee como diría papapitufo soy la mera menganbrella la mera menganbrella comenzando con los golazos de hoy el presidente Bukele informó en sus redes sociales sobre la entrega de más equipo a las tropas para ganar la guerra contra las pandillas contra los malacates eso es bello además informó que los encargados de la destrucción de las tumbas de los terroristas son reos en fase de confianza que están resarciendo el daño que le hicieron a la sociedad las tumbas están siendo quebradas para destruir todo símbolo de las maras para que finalmente sean parte del pasado del salvador un pasado que primero Dios nunca vuelva a suceder así sea otro super golazo va para el salvador y la república popular china que en conferencia de prensa de la embajadora con el presidente Bukele anunciaron la próxima firma del tratado de libre comercio entre china y el salvador bien como ustedes acaban de escuchar el anuncio de parte de la señora embajadora quien también hizo referencia al anuncio del ministerio de comercio de la república popular china hemos iniciado las conversaciones para firmar lo más pronto posible un tratado de libre comercio entre china y el salvador además el presidente Bukele le dio con todo aquellos chayoteros chambrosos del faro de la chucha gráfica del diablo de hoy de univisión de cnn y de las ONG pedorras por derechos humanos que dicen que el gobierno salvadoreño manipula y miente sobre las cifras de la reducción de violencia en nuestro país y ojo hay gente que dice ah las cifras están manipuladas por el gobierno como pudiéramos manipular las cifras si antes los cadáveres estaban en la calle como va a ser el gobierno para esconder los cadáveres en la calle por ejemplo o como puede ser el gobierno para que le dejen de cobrar extorsión o que ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros como puede ser ese un maquillaje de cifras si fuera un maquillaje de cifras las cifras estuvieran bien pero la realidad dijera otra cosa la cifra dijera hacer homicidios pero estuvieran los cadáveres en el suelo como estaban antes las cifras dijeran ha bajado la extorsión pero ustedes lo siguieran extorsionando como la extorsionaban antes las cifras dijeran se han capturado los pandilleros pero los pandilleros seguirían en su colonia como estaban antes pero es el mismo pueblo salvadoreño el que dice ya no se ven los pandilleros es el mismo pueblo salvadoreño el que dice yo antes iba a la comunidad y tenía que pedir permiso para entrar o yo no pido permiso para entrar es el mismo pueblo salvadoreño el que dice mis hijos ahora pueden salir y yo ya no tengo miedo de que les pase algo pueden usar la cancha de la comunidad sin miedo a que les pase algo pueden ir a la escuela sin miedo a que les pase algo y eso como pudiéramos maquillarlo si han hecho encuestas tras encuestas no nosotros la oposición la misma oposición hace encuestas y le pregunta a la gente ¿usted está de acuerdo con el régimen de excepción? sí pero ¿usted está de acuerdo con el gobierno? o sea esto todavía las preguntas más tendenciosas posibles y aún así le sale que sí y el siguiente nuevadaso va para la reina de los nuevadasos Marlene Ifunde la licenciada que si mal no oí dice que está furiosa porque el gobierno no ha arrestado a los muertos ¿qué dijo? que alguien me explique a los familiares de las víctimas de aquel fin de semana negro que hasta hoy no hemos conocido a los autores materiales e intelectuales de ese fin de semana negro y veo noticias y no los han presentado solo dicen hemos capturado 52 mil ya arrestaron los más de 66 muertos ya arrestaron los más de 66 muertos que alguien me explique y el último nuevadaso va para el alcalde de Santa Tecla nuevado Flores quiero decir Henry Flores que dice que cuando llegaron a la alcaldía los carros no tenían vehículos ¿qué dijo? que alguien me explique ¿qué quiso decir? pues cuando nosotros llegamos a la alcaldía de Santa Tecla fíjate que literalmente los carros no tenían vehículos entonces era bien difícil poder operar ¿cuál fue el problema de si con los vehículos? los carros no tenían vehículos los carros no tenían vehículos ¡que alguien me explique! hasta acá con los colazos y nueve galazos de Don Prudencio volvemos al estudio con Josecito hasta aquí con esta edición de escenario político 2.0 como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones síganme en mis redes sociales buscándome como soy Jose YouTuber en Facebook Twitter e Instagram y hasta en TikTok gracias a los que apoyan a la producción de este programa a través de las diferentes plataformas y a través del botón de super gracias bechotototes porque gracias a ustedes esta producción puede seguir adelante gracias a los que comentan compartan y esperan cada escenario político 2.0 los jueves y los domingos soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de escenario político que se produce desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial hasta la próxima hello good night hello good night